En el marco del plan Choque Comunidades Seguras y en Paz, la Policía Nacional, en articulación con el Grupo de Investigación Criminal de la Cijín, logran la captura de alias El Nítido, de 26 años, presunto autor del asesinato del patrullero Juliánez Did Pulido, ocurrido el pasado 31 de octubre. Alias El Nítido fue capturado en Palmira también el día de ayer. Este sujeto había asesinado a uno de nuestros policías el día 31 de octubre en uno de los barrios de Palmira. Parece ser que el profesor lo ha hecho de ser uniformado y no es de la mañana, estaba en su descanso, fue identificado, reconocido por esta persona y procede a quitarle la vida. Aquí hay una actividad muy especial, muy contundente por parte de la ciudadanía, pero también por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, que logramos pues adjuntar la suficiente evidencia para poder indiciarlo y colocarlo a disposición de autoridad judicial competente. Durante los operativos también fue capturado en el puerto de Buenaventura alias El Soldado, quien al parecer perteneció a la banda criminal denominada Los Úsuga y habría cometido varios homicidios en los últimos días. En el día de ayer se logran dos capturas importantes, alias Nítido y alias Soldado. Alias Soldado es capturado en Buenaventura, este sujeto había cometido homicidio el día 6 de agosto en el municipio de La Unión a un mototaxista. Está sindicado por este hecho puntualmente, pero también es investigado por otros homicidios que sistemáticamente venían realizando allí, en el municipio de La Unión, involucrado con la banda delincuencial de Los Úsuga, que especialmente delinque por este lado. Finalmente, el coronel Gámez también entregó un balance de capturados por delitos de homicidio en el departamento en lo que va corrido de 2015. Un total de cerca de 350 homicidios han sido capturados en lo que ha corrido el año, muchos de ellos indicados hasta por más de cinco homicidios en diferentes operaciones estructurales. En las últimas dos semanas se han logrado capturar 21 de ellos, delincuentes reconocidos, que están ya por cuenta de autoridad judicial competente y que igualmente son de alta peligrosidad y están debidamente judicializados. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. ¡Gracias!